¡Oh! 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 Cuando el día comienza a romper, la vida de un hombre, el caníbal cegó. Tu alma y sus cuerpos creen coser, la isla entera una muerte lloró. El mundo caníbal al fin se alejó. ¡Oh! 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 En esta isla muy tan feliz, el día del caníbal te han muerto servir. Si tienen la suerte de sobrevivir, piensan que el próximo puede ser tú. ¡Oh! 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 ¡Oh!